Hola, soy Aline de la Macorra y en la cápsula del día de hoy vamos a hablar sobre algunos documentos legales. Pero, ¿por qué y para qué leer y entender los documentos? Bueno, porque es la primera instancia de cosas que usamos desde que nacemos hasta que nos morimos y dejamos de existir. Y necesitamos entenderlos, saberlos escribir, entender que además de la lectura por placer, necesitamos el uso social de la lectura, como son en los documentos legales. Cuando firmamos un documento legal, implica que los que firman se están comprometiendo, tienen derechos y tienen obligaciones. Entonces, es muy importante saber quién va a tener esos derechos o esas obligaciones, una o varias personas, para hacer trámites, para lo que sea, pero tiene que estar todo claro con las direcciones, con los nombres completos. Nos va a decir cuando una persona puede hacer algo, cuando no puede hacer algo, nos permite tener un documento legal constancia de esa existencia de esos actos. Algunos documentos, por ejemplo, son acta de nacimiento desde que nacemos, credencial de lector, certificado de estudios, la CURP, pasaporte, título, cédula profesional, licencia de manejo y hay otros más. Padilla Javier, en 2018, nos da una orientación de 15 puntos de que debemos de tomar en cuenta para escribir documentos. Yo les voy a hablar solo de 14. Primero, determinar los símbolos, las fuentes, el cuerpo de la tipografía, los colores que van a integrar el contrato. Dos, utilizar párrafos breves con un lenguaje sencillo y directo. Antes de firmar, es muy importante que las dos partes entiendan de qué se trata lo que están firmando. Pero recuerda que va siempre con un lenguaje formal y protocolario. Tercero, no poner saludos y despedidas. Cuatro, colocar un título y decir qué tipo de situación va a ser una diligencia, una… ¿qué va a ser? Incluir todos los datos necesarios. En los documentos destinados a ser completados por ciudadanos, se deben dejar instrucciones muy claras y concisas de cómo llenarlo. Siete, identificar a los firmantes con la dirección completa, código postal, número de teléfono y correo electrónico. Ocho, también es importante tener versiones simplificadas para personas que necesitan una versión más simplificada y que entiendan lo que van a firmar. Diez, si se incluyen siglas, en la primera ocasión que se nombren las siglas, se debe decir la denominación completa, no utilizar abreviaturas. Once, los formularios deben seguir un orden lógico y dejar espacios necesarios para que los pueda llenar el interesado si se van a llenar a mano. Doce, además del uso de tipografía sencilla, clara, se recomienda combinarlos con márgenes y espacios en blanco para que sea todavía más fácil de leer. Trece, el impreso incluye varias copias. Nada más hay que distinguir cada copia para quién va a ser, para la administración, para el interesado, para el banco, en fin, aclarar qué copia se queda cada quien. Catorce, se recomienda imprimir sólo los documentos que necesitemos, no desperdiciemos papel. Y cada contrato tiene que tener un título del contrato que, de preferencia, sea en letras mayúsculas, identificando los organismos e instituciones que van a formar parte del objeto principal de ese contrato. Ok. Dos, identificar las partes, nombres y apellidos completos, maternos y paternos. Tercero, exposición de voluntarios o de antecedentes. Se inicia de forma verbal, manifestamos antecedentes en mayúsculas. Cuerpo, cláusula y acuerdos. Y va a incluir la descripción de los fines de ese contrato. La cláusula del contrato, en fin, este apartado se introduce por medio de formas verbales. Por ejemplo, los interesados pactamos, acuerdan, este, y todo lo que va a suceder en cada una de las cláusulas. Cinco, fórmula final. La fórmula final dice algo así como, y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente convenio de colaboración en la ciudad de tal, con la fecha por triplicado y en un solo efecto. Seis, datos. La población, la fecha, se separan con coma. El día y el año se escriben con cifras. El mes, con letras. Y no hay punto final después del año. Veinticinco de abril de dos mil veintiuno. Siete, firma de las partes. Se firman y sellan todas las hojas del lado izquierdo con la rúbrica y en la última va la firma arriba de cada, de cada quien de su nombre. Con los nombres nuevamente completos y apellidos completos. Espero que este breve recorrido te ayude a leer documentos legales, a entenderlos, inclusive a escribirlos. ¿Por qué no hacen uno entre ustedes para alguna cuestión en el salón? Y hasta la próxima. Gracias.